No, 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 no. ¡Vamos, Reti! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, debe ser que está sentado de pantalón largo. Sí, ahí está, ahí está. Y el amigo de Brandon. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No hay, Valentín! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llega rojo! ¡Llega rojo! ¡Llega rojo! ¡Dale! ¡Dale! chicos chicos salgan de la cancha chicos salgan de la cancha vamos salgan de la cancha para atrás el fuego vamos 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 ¡Corre, Joaquín! ¡Sí, Joaquín! Sintente. ¡Para sí! Eltsau y el López Lejó, El Escove que se les habla A ver, tiene un desinterés con la escuela profundo Y bueno, la maestra me dice, el tema es ese ¡Va probando, pero a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.